Música En Ramiriquí somos garantía de apoyo al ciclismo Música Con entrenamiento, esfuerzo y dedicación Música Representamos con altura los colores de la bandera Música Somos parte de Nueva Semillera de Campeones Música En la escuela de ciclismo nos formamos día a día Música Cada pedalazo es un paso más al cumplimiento de una gran meta Música Con liderazgo y dirección formaremos un equipo ganador para la provincia de Marlas Música Música Con voluntad, dirigencia y apoyo para el deporte Hacemos posible la renovación del ciclismo rameriquense Música 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 Música